perdón desea ya ya vemos de plano que son pues todos los personajes por tier y ya independientemente de a mira saca palutina palutina es lo que estaba diciendo o sea si si está lucina es un muy buen personaje también palutina y no no estoy seguro en qué lado de la tarde les estén ambos personajes de que usan bomba maestría en este macho pero ojo ya está sacando los nervios de palutina vamos a ver cuántos nervios acá los sacó apenas dos ojo que en menos de 20 segundos y en el pobre juan pate que hace mucho que no veo a jugar con pitch pero vemos un movimiento o sea es que es una muy buena adaptación o sea sabemos muy bien cómo se mueve pitch entonces ya tiene un muy buen conocimiento su personaje y yo creo que sí puede ser mucho a su favor esta situación para él así es ya el conocimiento del macho es una ventaja en cualquier situación y vemos que ambos mira me sorprendió mucho el juego de ed al inicio puede ser el stock ya muy casi se la llevan menos de 20 segundos pero como que no calculó bien hoy hoy pensé que juan paga hacia sd cuidado no yo pensé que se fue desafortunadamente a perder la vida pero qué bueno que no fácil ojo que lo mantiene a raya con ese a lo mejor él no tenía salto y se confió a esa altura del escenario y no tenía el salto creo que eso pasó y pues bueno es una situación que todavía está a favor de él y ese fer como hace daño le conectó como 19 pero o sea viste no que son 20 segundos que sacó la segunda stock de juan pa y ya tiene 100 o sea no tenía 80 pues logró sacarlo 80 de daño en 20 segundos esto es increíble ok ok vemos un control del escenario muy constante por parte de ed y ya ese fer el fer que hace la lectura juan pa regresando el escenario y pues cobra su segunda vida saiby a ner y fer muy buena conversión de juan pa mete 40 daños es esos palpanos a su favor cuidado ojo ese backer lo tiene en la cuerda floja ten cuidado ed no te confíes ojo otro backer se la va a llevar se la quiere llevar y no lo logra conectar y sigue está en situación peligrosa pero yo aún creo que lo llevó al cielo palo palutina llevó al cielo a la pitch de ed qué buena pues ya juan pa intentando recuperar recuperar la situación mínima algo y ven o algo a su favor y pues ya vemos que le está logrando mucho daño muy bueno en este momento ojo se lo está llevando con esos solar flores esto sí es posible no se plain gracias definitivamente hay tuvo un momento muy bueno pero ahorita ya como que se recibe a neutral hoy vemos un nervo parte de juan pa al auxil y hay esos hits que hace el lobby de él la viana recuperarse un poco es que buen backer meteo para sacarlo del escenario esa verdura que casi no conecta muy buen cáncer por parte de juan papá pero lo que siga el ojo hay que hacer lo llevó a ver el sido fue forward si fue verde pudo haber cobrado la última si se lo llevan con el upper ojo pero vimos que al inicio fue fue bastante consistente tenía el control como tú lo decías tanto del escenario como del juego pero éste pues no se fue a lo mejor un descuido se confió un poco pero juan pa con un momentum de 30 segundos logró este llevarse muy bien la segunda mitad de la de la última stock y al final lo conectó con ese upper y se llevó al juego igual el el upper es un movimiento que tiene demasiado knockback entonces fue una buena opción que juan pasó para aprovechar muy bien y aparte pich es también un personaje ligero entonces no sabía estar muy bien no sabía es ligero no muy ligero pero así es ligero ok ok pues segundo juego para esta win squatters es mismo escenario mismo monos era esperarse la verdad yo creo que hay juan pa está en peligro ya es la metido bastante daño sobre todo con ese bajar como empuja también el el saiby de piste más un movimiento muy muy seguro de la verdad es de los movimientos más seguros de todo el arsenal que tiene ojo se la quiere llevar hasta el cielo como la última stock del juego pasado pero no lo logra trato de conectar ese down till pero estaba muy arriba desafortunadamente ahora vemos que está en una situación tanto similar algo y ven pero ojo en cualquier momento si uno de los dos cojo con ese forward si cual hoy hoy casi se va al fondo del escenario pero si maneja muy bien sus sus retos y sus recoveries ay qué buena es tener el nair también es un movimiento bastante rápido con una frienda tan muy reducida y posee lo supo aprovechar para quitarle la primera a juan pa pero pues no no es todo no es todo por ahora se nos ha acabado ya tiene 109 de año este acumulado y con ese resuma a 122 135 se lo llevó con ese muestro este dije es como el peso de pitch no tanto por el backrope en sí ojo doble nr triple nr es ese triple nr no no alcanzó a terminar muy bien pero ya fueron 30 30 no para él ve buena conversión y segundos le hizo 60 de daño no te ves que y es que el el backer es tu combo después de dentro o sea sea todo lo de pitch conecta bueno se lo sabe manejar muy bien cuidado es que ya puede llevarse esta winter cuartes este campo si no te cuidas cuidado con escener lo quiere mantener a raya con estos ataques con los tulipanes no lo no lo no lo maneja ojo cuidado no eso ya se rindió y es que es que pues ya era evidente que ya era imposible volver y podría ser una situación de una vida para ambos jugadores nuevamente tanto a backer upper hacer dios mío 74 de daño 74 dios mío esa esa como cubre la esquina de seguido con eso esos downers le está funcionando muy bien y ya se ha tratado de hacer una confirmes sobre todo busca el juego 3 tenemos triple nr por parte de juan pa y conecta a upper cuarenta y no pues se dañó se lo va a llevar casi se lo lleva hoy con ese side y trató de seguir el como pero no lo logró ojo está en situación peligrosa esa esa palotina cuidado no 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 lo voy a llevar casi ahí ese oper no mata tan rápido pero ojo con el back backer ay cuidado con esas verduras porque te pueden sacar el power air no lo logra side b ojo que ambos están en el hoy no le como le pegó al paraguas que fue eso era destrozó el paraguas y efectivamente logró logró esa stock y wow me sorprendió ese ese down es más las alas definitivamente le funcionaron muy bien a juan pa y posee fue o fueron dos juegos que juan pa logró voltear la situación a favor muy bien y jugado por su parte porque vimos que al inicio mantenía mucha ventaja mantenía ese control sobre el juego pero vemos que con con bastante podemos ir la cabeza fría juan pa logró llevarse los últimos dos juegos